... Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este día martes todos preparados para mañana. El inicio de esa gran final independiente del Valle Atlético Nacional de Medellín. Todos a ir por el independiente del Valle. Qué orgullo ecuatoriano, jóvenes, luchadores, perseveran en esa sed de gloria. Así que esos chicos se merecen esa final y ser campeones, por cierto. Un gran ejemplo al fútbol ecuatoriano y a otros que son grandes que no se concentran y se enfocan. Bueno, el día de hoy vamos a hablar con Paola Pavón, secretaria de la Política, sobre lo que anunció el presidente de la República en la cadena nacional, que tiene que ver con el pacto ético. Paola Pavón, señora secretaria, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Un tema necesario o un tema de estrategia política para mover el tablero electoral el día de las elecciones, febrero del 2017? Carlos, muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a toda la gente que nos mira. Carlos, absolutamente convencida que los paraísos fiscales, la evasión tributaria, son enemigos de la democracia. Y esa es una de las motivaciones que ha llevado a que Alianza País, a través de Rafael Correa, que preside nuestra organización política, plantee y, como siempre, Alianza País a la vanguardia. No solamente de las propuestas políticas en el Ecuador, sino de Latinoamérica. Creo que eso es fundamental señalar. Hay un reconocimiento en varias partes del mundo respecto de esta decisión tan importante que ha tomado el Ecuador. Muchos han hablado de paraísos fiscales, muchos han comentado lo nocivo que esto puede ser para la democracia, porque no permite equidad y justicia, pero pocos han tomado la decisión. Aquí hay dos temas. Estoy en contra de los paraísos fiscales, no lo he dicho ahora, lo estoy diciendo desde hace mucho tiempo. Pero también estoy en contra de que los países mantengamos las reservas en el norte y no las tengamos en Sudamérica, donde podríamos tener esa liquidez para trabajar en el desarrollo. Es decir, por un lado vemos los países latinoamericanos, los paraísos fiscales, como algo malo, pero sin embargo tenemos la reserva en otro lado y no la tenemos nosotros. Mire, yo creo que esa es una de las grandes deudas después de estos 10 años de avance de procesos democráticos en la región. Y hacía este análisis el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, él decía que una de las grandes deudas que nos quedan estos 10 años es construir una lógica económica, financiera, que se sostenga en la región. Y creo que es de los temas que sin duda los abordaremos en el nuevo gobierno. Es uno de los temas que nos hemos planteado como objetivo en nuestro plan de gobierno. Hemos ido a una integración política fundamental en Latinoamérica, pero esa integración política todavía no se ha reflejado en una integración económica que nos permita dar un salto como el que tú planteas, Carlos. Ahora, yo comencé preguntando si era algo necesario, que considero que es algo necesario, o una estrategia política electoral de cara a las elecciones de febrero del 2017. Recordemos que en febrero del 2017 es la primera vuelta electoral, por una sencilla razón. Este tema de los paraísos fiscales no es nuevo. Y este tema de la posición del gobierno en relación a los paraísos fiscales viene desde hace tiempo. Es decir, no es que se ha descubierto la pólvora en estos días. ¿Por qué mandar la consulta popular el día de las elecciones y no haberla enviado antes, cuando se pudo haber construido más conciencia en su momento, conciencia ciudadana, en relación a este tema? Carlos, hay dos elementos fundamentales. Sin duda, los famosos papeles de Panamá y la información que se filtra de este estudio jurídico en Panamá permite que conozcamos a detalle una parte pequeña, porque hemos venido insistiendo, lo que descubrimos con este estudio jurídico es una parte mínima de lo que se discute en un solo país, que es Panamá. Hay más paraísos fiscales en la región. Y esto nos permite evidenciar que más de 30 mil millones de dólares del Ecuador estarían en paraísos fiscales. Cuando en este momento estamos enfrentando en un proceso electoral una serie de posturas de candidatos que nos hablan de fomentar la industria, de generar empleo, de generar producción nacional, nos preguntamos si esos sectores que precisamente representan a estos actores, que en algunos casos son políticos y no confían en su país, y esos dineros los tienen en paraísos fiscales, la pregunta es, ¿lo van a hacer cuando estén en el gobierno? Y por eso creo que es totalmente oportuno el planteamiento de la consulta en medio de un debate nacional de hacia dónde va el país y quiénes tendrían que conducir el país. Aquí se ha hablado que la propuesta de Alianza País es una propuesta que busca dejar por fuera algunos actores políticos. Nosotros no los vamos a dejar afuera, Carlos, con una consulta popular. Es el pueblo ecuatoriano que ya los ha dejado y que seguramente los va a dejar porque si hay algo que cuestiona la gente que nos mira es precisamente esa doble moral. Es decir, el pueblo ecuatoriano decidirá en todo caso. Ahora, el tema es que en la campaña electoral seguramente este va a ser un tema de parte de los actores políticos. 30 mil millones de dólares, dice Paola Pavón, secretaria de la política del actual régimen, significaría el 30% del Producto Interno Bruto en momentos en que la economía ecuatoriana requiere de liquidez. Más allá de una consulta popular, ¿no creería usted que el gobierno nacional debería implementar una política de Estado como para asegurar que esos 30 mil millones de dólares estén en Ecuador, no solamente cuando el precio del petróleo esté elevado, sino cuando las papas queman y todo el mundo se rasgan las vestiduras y dicen no hay liquidez y hay que construir una economía no petrolera? ¿Cuál va a ser la política de Estado que va a proponer el gobierno más allá de una consulta popular en que permitir o no permitir la candidatura de alguien en el 2021? Carlos, dos elementos fundamentales ahí. Primero, este gobierno desde la Constitución del 2008 marcó reglas del juego distinto precisamente para combatir los paraísos fiscales. Entonces, normas que sin duda se van quedando cortas respecto a cómo evolucionan las formas de ilusión en estos paraísos fiscales. Más de siete reformas legales hemos hecho. La última reforma legal que acaba de aprobar la Asamblea Nacional el mes pasado es fundamental porque precisamente permite que se pueda hacer pública la información que se encuentra en paraísos fiscales. Esto no lo teníamos, era prohibición legal. Hoy, gracias a la aprobación que hizo la Asamblea Nacional por una iniciativa precisamente de Alianza País, hoy podemos tener acceso a esa información. Usted me decía qué acciones se deben tomar. Primero, combatir como lo hemos hecho, de manera categórica. Creo que el colocar en consulta popular y permitir que la ciudadanía se pueda expresar sobre un tema de interés nacional, tal como plantea la Constitución de la República, nos permite seguir trabajando en esas reformas legales y en esa política de Estado. Yo coincido con usted. Lo que hay que decirles a esos ciudadanos que tienen los dineros en recursos, que tienen sus recursos en paraísos fiscales, es que inviertan en el Ecuador. Yo le escucho al candidato Lazo diciendo que cuando va a ser presidente va a generar empleo. Solamente si traería los recursos que tienen en Panamá como otros actores políticos, ya estarían generando empleo. Mientras nuestros migrantes, cada dólar, Carlos, que trabajan, que es una remesa, lo envían al Ecuador, tenemos una serie de personas no comprometidas con la patria que envían sus dineros, que además, Carlos, y aquí es importante decirlo, nos afectan a todos. Yo he escuchado de manera con poca vergüenza decir, con nuestro dinero hacemos lo que queremos. Estos paraísos fiscales afectan al Estado porque no se tributa, afectan a los trabajadores porque no se pueden ver las utilidades que se pueden distribuir entre los trabajadores, y afectan también a los empresarios, porque hay una competencia desleal. Afecta el desarrollo porque no se puede erradicar la pobreza, así es sencillo, Paula Pabón. Pero vamos a lo siguiente, es decir, aquí tenemos que hacer una división entre lo legal y lo ético, porque no es ilegal sacar el dinero afuera para realizar inversiones, porque si no, no existiría en ninguna parte del mundo la inversión extranjera. El tema no es ese, el tema es probar el origen de los fondos. Primero, los origen de los fondos que se sacaron es de origen lícito, y segundo, hubo evasión de impuestos, eso es lo que habría que probar, más allá de la crítica o no crítica de la plata afuera, que ya le digo, yo mantengo, estoy en contra de los paraísos fiscales, pero habría que ver con qué fin y cuál es el origen de esos fondos que se sacaron. Coincido con usted, creo que hay que hacer una diferencia entre lo legal y entre lo ético, por eso, precisamente, hemos colocado la consulta popular, porque no es ético que quienes pretenden conducir un país, quienes pretenden tener una representación, un curula en la Asamblea Nacional, que deberían ser los que defienden los intereses colectivos, precisamente sean los que tienen los dineros en los paraísos fiscales. Por eso es tan válida la consulta, para que se impida que funcionarios públicos y dignatarios, es decir, gente que ha sido elegida con su voto, con mi voto, con el voto de la gente que nos mira, represente a este país y no se juegue por este país. El presidente de la República ha dicho de todos, tanto para ser candidatos como para ser funcionarios. ¿Qué pasa con Pedro Merizalde y qué pasa con Galo Chiriboga? Mire, claramente se señala en la consulta las personas que tengan bienes o que tengan recursos en paraísos fiscales. Cada uno tiene que probar exactamente dónde están sus bienes y dónde están sus recursos. ¿Usted no está de acuerdo que ellos mantengan esos temas allá, a pesar que ya han dado sus justificaciones? Pero de eso uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. En el caso de Pedro Merizalde, que ha hecho una explicación absolutamente clara, respecto de que no ha habido manejos en esas cuentas. Si a mí me preguntan y me dicen, ¿usted tendría una cuenta en paraísos fiscales? No, no tendría, más aún si no la voy a utilizar. Pero si no ha operado, puede cerrar la empresa. Y tiene que decirnos, la voy a cerrar en tal fecha. Carlos, que precisamente el hacerlo desde la Revolución Ciudadana y desde el presidente da cuenta que nosotros no tenemos compromiso con nadie. Que no tenemos compromisos ni con funcionarios. ¿Y en relación al Fiscal General de la Nación? Mire, creo que Galo Chiriboga ha sido contundente en la información que ha planteado. Primero ha sido una transacción antes de ser funcionario público. Ha señalado precisamente que no tiene bienes en paraísos fiscales. ¿Cómo que haría ellos inmersos en esta consulta? Mire, yo creo que no hay responsabilidad. Sin embargo, no es un tema que me toca a mí señalar. No, no, pero me refiero en la consulta. De acuerdo a la consulta tendrían que cerrar esas empresas. Cerrar las empresas. Pedro Merizal ha dicho que no tiene ningún movimiento en esa cuenta. Perfecto. Tendría que cerrarlo. Él más que nadie ha sido, se ha encargado de hacer la explicación necesaria, de entregar los documentos necesarios. Y la consulta está planteada y está planteada por nosotros. Para todos. Por lo tanto, esto es para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, sin distingo de que sean o no funcionarios de este régimen. Vamos, salgamos un poco del pacto ético y vamos al pacto ético al interior de Alianza País. ¿Por qué no hay primarias para designar candidatos? O sea, ¿por qué establecer simplemente una asamblea donde dice, levanten la mano a los que están de acuerdo? Entonces todos levantan la mano. Pero no hay una primaria donde el voto es secreto. Mire, Carlos, primero el Código de la Democracia establece procedimientos democráticos. No necesariamente el proceso democrático tiene que ser la primaria. Nosotros como Alianza País hemos pasado varios procesos, inclusive primarias abiertas. Hemos sido el único partido que ha hecho primarias abiertas. ¿Esto qué significa? Que gente que no es militante del país escoja a los candidatos. No son el único partido. Le recuerdo que la izquierda democrática le hizo en su momento entre Rodrigo Borja y Raúl Huacacán. No sé si primarias abiertas. Primarias abiertas. Creo que son primarias cerradas. Me deja con la duda, Carlos. Haré la investigación. Le deja la tarea. Me deja la tarea. Haré la investigación. Y hemos pasado todos los procesos democráticos. Hemos decidido esta vez, y la Dirección Nacional de Alianza País ha definido un proceso que incluye dos momentos. Incluye el pronunciamiento a través de los distintos militantes, a través de los comités de la Revolución Ciudadana, que son nuestras organizaciones de base. Y también ha planteado que las instancias de dirección puedan tener un criterio. ¿Por qué, Carlos? Porque sin duda para nosotros es fundamental ganar la elección en la Asamblea Nacional. Y esto implica hacer todos los esfuerzos para escoger los mejores nombres, los mejores hombres y mujeres, que cumplan varias condiciones. Primero, que tengan la posibilidad de llegar y ganar. Segundo, que cuando lleguen a la Asamblea tengan la suficiente interesa de poder representar a una organización política en un segundo momento, como yo lo he llamado, en una segunda oleada de la Revolución Ciudadana, que sin duda va a implicar mayores reformas y una radicalización de la Revolución Ciudadana desde la Asamblea. Eso implica poderlo hacer con la militancia, que la militancia se pueda pronunciar, pero también las instancias. Somos el único partido, Carlos, que tiene 24 directivas provinciales, que tiene 221 directivas cantonales, 820 directivas parroquiales. Ahora falta probar qué eficientes son esas directivas en términos de voto. Así es. Paola Pavón, muchas gracias. Y por cierto, antes de irnos a la pausa, el 30% del PIB fuera del país es un tema que no debe ser una noticia tan solo. Es un tema de comenzarse a preguntar por qué los ecuatorianos no creen en su país. Una economía que no esté orientada como principal objetivo a lograr el desarrollo para erradicar la pobreza, no es una economía entonces construida con bases solidarias. Nunca alcanzaremos el desarrollo si no creemos en nuestro país. No podemos hablar de atraer inversión extranjera, cuando nuestros propios recursos, nuestros propios recursos, los colocamos afuera. Venimos de inmediato.